Hola, mucho gusto, me llamo Daniel, ella es mi hija y mi esposa, este, yo vengo a comentarles sobre el problema que me están metiendo a mí en Colombia, del asesinato de la señora Carmen Riccioli, este, quiero decirle que yo no tengo absolutamente nada que ver con eso, yo me vine para acá desde el 19 de diciembre, aquí yo he estado todo el tiempo aquí, no he viajado para Colombia, no he hecho ningún movimiento hacia allá, el único tiempo que he estado es acá, hasta el momento de ahora, me inculpan del asesinato de la señora, donde en ningún momento yo nunca trabajé con ella, yo siempre trabajé en una tienda en la 54 con 33 en Barrio Lucero, ahí yo siempre trabajé, todo el tiempo que he durado allá en Colombia he trabajado ahí, obtuve otro trabajo en otra tienda, trabajé y después me volví a ir otra vez a la tienda donde yo estaba yo labrando hasta no hace mucho, entonces, nunca yo estuve con la señora con un trato así, la única forma y el único momento ha llegado que yo estuve con ella fue en la tienda, y era porque ella iba allá a repartir sus deditos, sus cosas, a vender sus productos, y ahí era donde yo la conocí, donde yo la comencé a tratar, y siempre fue un trato de cliente a cliente, pero nunca, nunca yo le he llegado a hacer ningún daño a la señora, yo le pido que por favor que todo se aclaren y que por favor pueda yo limpiar mi nombre, ya que a costa de todo eso han ensuciado mi nombre, las muchas personas que me han querido encocinar y decir todas las cosas mías.